8 de la mañana un minuto Diego Torres lanza su nueva canción Mi Corazón Se Fue, segundo corte de su álbum distinto. El argentino aterrizó en Miami donde se unirá a la selecta nómina de artistas que harán parte de los premios Juventud. Allí presentará su nueva producción, pero no llegó solo, el cantante se le vio con su novia. Claro que al preguntarle por ella no quiso dar declaraciones. Al parecer su nueva musa lo tiene notizado. En mi vida personal no hablo. Será mejor tal vez que no.